Buenos días, son las 7 con 32 minutos de la mañana y tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a la información. En este lunes arrancamos la semana con esta probabilidad de precipitación. En buena parte de esta jornada se espera una ligera llovizna ocasional, que aunque estas precipitaciones no son de mayor intensidad, es importante considerarlo al momento de salir de casa. Salga con tiempo por este pavimento resbaladizo, incluso también la niebla o neblina que puede manifestarse durante esta jornada juega un papel importante al momento de circular por la calle. Tiene que ser con mucho cuidado. Hoy el ambiente fresco también nos estará acompañando, mucha humedad en la ciudad, que es temporal, al menos para este lunes, porque a lo largo de la semana lo que esperamos es que poco a poco se vayan fortaleciendo las altas presiones, que esto es equivalente a altas temperaturas, ambiente caluroso en el territorio nacional, valores que irán incrementando conforme vaya avanzando esta semana con un abundante sol, ambiente caluroso. Es importante que recuerde que ya estamos en lo último de esta temporada de invierno y que, bueno, la primavera ya está a la vuelta de la esquina y los valores que se vecinan lo confirman. Pero principalmente hablamos de este lunes y de la máxima que esperamos, 20 grados, al menos en esta tarde fresco, cielo mayormente nublado, ligera llovizna ocasional, la neblina también está pronosticada incluso para esta noche con 16 grados, cielo nublado y la probabilidad de lluvia continúa en un 40%. Mañana martes medio nublado, mínima de 16, máxima de 29 grados, la probabilidad de precipitación solo en un 20% durante el próximo miércoles, cielo parcialmente soleado, mínima de 18, máxima de 33 grados, ambiente caluroso para el próximo jueves y viernes, 33 a 34 grados como máxima, continúan los altos valores y esto va a extenderse para el próximo sábado con una mínima de 19 y una máxima de 36. Hoy en Linares, 22 grados como máxima, cielo mayormente nublado con llovizna ocasional y el panorama en la mayor parte del estado, al menos para esta jornada, con pronóstico de precipitación en Cadereyta, Santiago, Montemorelo, Ciudad Leana, cielo nublado a mayormente nublado, llovizna ocasional, la máxima entre los 18 y 25 grados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo.